El desfile del 30 de septiembre llega a ser incluso más importante para los morelianos que el que se vive el 16 del mismo mes con motivo del inicio de la independencia de México, ya que en voz de muchas personas, este día se conmemora al héroe más importante para la historia nacional. Además que gracias a él, Morelia ahora tiene este nombre. Hace como cuatro años que yo no venía. ¿Qué es lo que más les gusta del desfile? A las universidades, los caballos de Ejército y los usuarios de Apatengans. Y hoy los muchachos guapos. El desfile como siempre arrancó cerca de las 11 de la mañana y tuvo una participación de alrededor de 10 mil personas, entre militares, escuelas, organizaciones civiles y los famosos charros, hombres y mujeres de a caballo, que se reunieron para conmemorar el 258 aniversario del natalicio de José María Morelos en un recorrido sobre la avenida Madero que abarcó desde las Tarascas hasta el Monumento a las Arocárdenas. ¿Está fuerte el sol? Mucho. ¿Siempre vienen al desfile? Cuando podemos ir. ¿Qué es lo que más les gusta del desfile? ¿Cuándo viene más el 16 o el 30? El 30. ¿Por qué? Porque yo no trabajo y es más grande. Por eso. ¿Tiene un papel? La mayoría de las personas lo que más disfrutan son el paso de los contingentes militares, los aviones, que en esta ocasión fueron 10 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, las escuelas donde llegan a participar sus hijos y también los caballos, los perritos de las Fuerzas del Orden y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin manospreciar la presencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues porque es la fiesta de Morelia. ¿Y todos los años viene? Sí. ¿Viene sola o viene con su familia? Vengo con mi hija que va a desfilar. ¿En qué va a desfilar? En la Federal 11. Y entonces está orgullosa. Sí. El desfile se desarrolló en medio de un fuerte sol, que a pesar de la intensidad no ahuyentó a los espectadores, que aplaudieron a cada contingente y que aprovecharon el momento para tomarse la fotografía con algunos de los elementos de seguridad o militares que participaron en los distintos contingentes. Casi no vengo a los desfiles porque me toca trabajar la mayoría de las veces. ¿Y ahora cuál es la expectativa? Voy saliendo de turma. Salía ahorita en la mañana. ¿Y qué es lo que espera ver en el desfile? Pues disfrutar lo que en otros años no he disfrutado. Pues es la belleza de todos los uniformados, en especial mis compañeros del agrupamiento turístico. A las 12.55 minutos de la tarde concluyó el desfile con un saldo blanco y sin novedad, con los 14 contingentes, 148 vehículos, 418 caballos y 73 banderas. Una vez que se rompió la formación de los contingentes, las familias visitantes y turistas aprovecharon para tomarse las fotografías en el centro de Morelia e ir por algo de tomar para refrescarse en medio del fuerte sol de la tarde del sábado. Con imágenes de José López, Informo Paranoti 13, Margarita Reola.